¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo, por eso yo me bailo! ¡Por eso yo me bailo, por eso yo me bailo!